Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Dios, que estás cerca de todos los que viven entregados a tu servicio, y velas con solicitud de Padre por los que confían en ti. Dígnate preceder con tu gracia y seguir cerca con tu compañía a todos los que pasen por esta plaza, para que con tu protección superen todas las dificultades de la vida, vean cumplidos sus deseos y lleguen felizmente al lugar de su destino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras la bendecimos, le rezamos una salve a la Virgen de la Merced. Dios te salve. Reina de la Virgen de la Merced. Dios te salve. Miramos la charla de Dios. Dios te salve. A ti se miramos, viniendo y llorando en este vale de lágrimas. Que ha pues, Señora abogada nuestra, muerde a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre vosotros. Amén. Reina de la Merced. Reina de la Merced. Pues yo creo que lo que procede es terminar con el himno de las Mercedarias, pero yo no me lo sé. Así que su actividad tiene que entonarlo, y todos cantamos el himno de la Merced. Madre de la Merced, Reina de la Merced.